Música Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Música Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Música Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Música Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa regresar conmigo y volver ni que lo piense Música Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Allá sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganar de abrazarla y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Música Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Música Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Música Música Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganar de abrazarla y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Música 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 Música